Más de 20 años que no se arregla esta vía y en realidad es muy incómodo cuando uno viene a trabajar y el turismo y se siente muy difícil. Era un sueño de todos los habitantes de la isla, sobre todo del pueblito de Barú, que por fin se pudiera resolver esta dificultad en la comunicación terrestre entre la mitad de la isla y el resto de la isla y la ciudad de Cartagena. Hoy el alcalde puede ya ver de manera oficial esta importante obra que arrancó con 15 mil millones de inversión del departamento y que hoy el distrito se vincula con 7 mil millones de pesos. Y el compromiso de que esta obra tendrá la responsabilidad de los dos gobiernos para que en la necesidad de que tenga que seguir siendo fortalecida, de que tenga que seguir hacia su fase 2, pues lo vamos a hacer, pero lo más importante es que ya está la protección terminada, si era una posibilidad, desde el momento de los diseños hubo algunos escépticos incrédulos de que esto no se podía hacer, pues aquí está la demostración de que se ha protegido de la mejor manera la isla, lo que significa la siena en el Moan y que esa protección costera le iba a permitir a la isla tener la conexión vial con el otro sector. Así que aquí estamos, ha sido un gran esfuerzo, un esfuerzo humano, económico, financiero, pero ha sido un trabajo en equipo entre el distrito de Cartagena y la gobernación de Bolívar que seguramente va a generar mucho dividendo y va a generarle sobre todo bienestar a los nativos de la isla. Esta es una vía que está concesionada por el distrito hace mucho tiempo, a la cual afortunadamente el gobernador se unió para esta recuperación de playetas y la conectividad con nuestro corregimiento de Barú. Y nosotros asumiremos ese compromiso que ya tenía el distrito anteriormente. Esta es una obra de una importancia nacional para la calidad de vida de nuestros corregimientos, especialmente del mar y en ese sentido ya con valorización nuestro concesionario vamos a asumir enteramente esos compromisos para poder llegar a la fase 2 y seguir dándole esta calidad de vida a los cartageneros. Pero lo más importante es que se ha demostrado que esta clase de obras se pueden realizar protegiendo la flor y la fauna. Es una gran demostración que el desarrollo puede ir avanzando sin afectar al medio ambiente. Afortunadamente el gobernador tomó la decisión de vincularse a este proyecto con esta vía que está concesionada por el distrito, lo cual te repito, es un ejemplo ahora mismo de cómo se construyen obras que pueden proteger el medio ambiente. Se demuestra que sí se pueden hacer obras bien hechas en la ciudad, que sí se pueden hacer obras en el tiempo que se ha determinado. Y lo más importante es que obras son amores y esta isla recupera la confianza, recupera el sentir de la responsabilidad de lo público frente al bien colectivo. Lo demostramos y por eso con el alcalde, como uno de sus primeros actos de gobierno, hemos consolidado de que vamos a proteger la obra y por allá en el mes de noviembre, cuando pretendemos ya entregarla de manera formal, pues la obra esté impecable, tenga la fortaleza necesaria para que la conexión, para que la protección, para que todas esas bondades que tiene se desarrollen al 100%.